A unos días del nacimiento de Indigo, la hija de Camilo y Evaluna Montaner, Marlene Rodríguez es una abuela sumamente orgullosa. La esposa de Ricardo Montaner compartió en redes sociales un mensaje que llamó muchísimo la atención de las personas. Muchos empezaron a preguntarse si acaso Marlene ya estaba haciendo negocio con una bebita recién nacida. Hoy en día es bastante normal que los artistas quieran ganar dinero y publiciten desde la boda a la luna de miel, el embarazo y el nacimiento de sus hijos, por lo que no fue nada extraño de que esto mismo sucediera con Indigo. ¿Pero acaso Marlene ya tenía un plan para cuando la hija de Camilo y Evaluna naciera? Según lo que menciona el portal de Internet Universo, la esposa de Ricardo Montaner, quien también es escritora y directora de cine, preparó desde que Evaluna anunció su embarazo, un proyecto para cuando Indigo naciera. Ahora que esta bebita ya llegó a este mundo, ya lo dio a conocer públicamente. La pregunta aquí es ¿acaso Marlene se inspiró en Indigo o se está aprovechando de su nacimiento? Marlene en su cuenta de Instagram nos dejó con la boca abierta con una fotografía de los piecitos de Indigo a tan solo días de haber nacido. Sin embargo, las palabras fueron las que más sorprendieron. Para darle la bienvenida a Indigo, Marlene pensó en un negocio. Con sus propias palabras, la madre de Evaluna escribió. Cuando supe que Eva estaba embarazada, llamé a Tina, que desde hacía un tiempo tenía la idea de hacer cosas para bebés y le dije Tina tienes que hacer tu marca, quiero esas maravillas para Indigo. Ella me respondió que no tenía el tiempo para dedicarle al 100, pero que si lo hacíamos con ella y uníamos a Marisai, le echaba pichón, la llamamos Ideuna. Marlene explica que con estas personas ella se juntó desde hace varios años a hacer diferentes actividades. Entonces ellas se juntaron en este nuevo emprendimiento por su nieta, al haber llegado a este mundo. Marlene también mencionó que cuando Indigo crezca podrá ver los frutos de este bello negocio. Además, Marlene agregó ya Indigo nació y hoy nace esta marca inspirada en ella, el hilo rojo atelier. Me hace ilusión porque es amor. Es el amor por mi nieta, el amor por mis amigas, el amor por la naturaleza. Es todo sanito y natural. Esta ropita es amor que compartimos con ustedes. Hasta el día de hoy Camilo y Evaluna no han mostrado el rostro de su bebita, pero por supuesto como era de esperarse. Indigo ya es el amor de la vida de toda la familia Montaner. El cantante Ricardo Montaner en redes sociales también mandó un mensaje a sus fans por haber mandado tantos mensajes de apoyo a Evaluna. Además, todos se han mostrado muy felices por la llegada de Indigo a este mundo. Lo cierto es que muchos internautas han señalado la relación tan fuerte que tiene Marlene con su hija Evaluna. Y es que desde antes de que Evaluna anunciara que iba a ser mamá, en 2021 Marlene había lanzado un libro llamado Evaluna llena, una carta de amor a su hija por parte de Marlene que hablaba de todo el proceso de la gestación. Ahora la esposa de Ricardo Montaner, además de ser escritora, directora de cine, también es diseñadora de ropa. Y para sorpresa de muchos, ella también se certificó como dula. Marlene fue quien apoyó a Evaluna para tener un parto en casa. Por esta razón muchísimas personas la han señalado. De querer siempre estar ahí presente en la vida de Evaluna, haga lo que haga. Mientras tanto, otros han mencionado que vaya qué bonita relación tienen. Porque al final de cuentas, sean peras o salmanzanas, Evaluna es la única niña. Y por supuesto, siempre la van a querer chiquear. Porque por supuesto también es la pequeña. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.